Hola, soy Andi Sanaomi, alumna de la Ciclatura de Tanto y Teclado en la Pueblación Cingar. Estamos en el mes que me encanta. Ya vienen las posadas, los regalos, los navidades, los deseos, fin de año y muchas cosas más. Por eso hoy les voy a hablar sobre un lugar que te llena de colores, olores y sobre todo decoraciones navideñas. Pueblo Mágico Chiquinahuapan. ¡Acompáñenme! Chiquinahuapan es una ciudad del estado de Puebla, en el sureste de México. Podemos ver maravillosas esferas de vidrio soplado y pintadas a mano por artesanos de esta ciudad. Así que pasamos al recinto artesanal Cristo Rey, una pequeña plaza donde podrás comer rica barbacoa y recorrer cada uno de los locales donde se muestran una variedad de manualidades. Conocimos las esferas de arcilla y semilla de guaje. Al parecer es el único lugar en todo Chiquinahuapan que hacen este tipo de artesanía. También un artesano nos mostró cómo se realizan las piezas de vidrio soplado. Me impresionó muchísimo las maravillas que pueden realizar con esta técnica. Posteriormente nos dirigimos a conocer el Castillo de la Esfera, famoso por ser la fábrica más grande de esfera y con más de 25 años de experiencia. Cuentan con un recorrido gratuito para mostrar su elaboración. Una tienda donde venden muchos artículos navideños. Su novedad es la elaboración de fotoesferas. Y para finalizar, recorrimos el Tianguis de Esfera, donde encontrarás más cosas para decorar tu hogar, como son luces, coronas, manualidades, etc. Y pasamos a la Basílica de la Inmaculada Concepción, y es realmente hermosa la enorme figura de la Virgen María tallada en cedro. La Plaza de Armas Central tiene un colorido kiosco de madera, donde se lleva a cabo juegos de ajedrez y también se puede apreciar la parroquia de Santiago Apóstol, con una fachada de colores muy vistosos. Chitnagopal es un pueblo hermoso. Les recomiendo que en una temporada vayan a visitarlo. Hasta la próxima. Bye, los quiero.